No, lo que te decía es que, bueno, Bardem lleva el agua a su molinillo ideológico y político, como tiene todo el derecho del mundo a hacer. Arniches estaba en lo suyo, pero que tampoco era una tontería lo de Arniches en su momento, y tiene una categoría literaria enorme. Hombre, tú dices la verdad, fíjate, hay un momento que el intelectual, que es el portavoz, creo, de Bardem, le dice a la chica, Isabel, bueno, le gustan las películas americanas, le dice, uy, a mi amigo las películas americanas no le gustan nada porque no dicen la verdad nunca, porque mienten. Claro, en ese año, en el 55, los americanos hacen, si no me equivoco, rebeldes sin causa, al este del Edén, La noche del cazador, Marty, Picnic, entonces descalificar al cine americano del año 55, así alegremente, pues indica, perdona, unas anteojeras ideológicas e intelectuales que yo al menos no comparto. Ahora, que aquella España era tremenda, por supuesto, he dicho, en fin, lo de la inauguración de televisión, pero tú decías los detenidos, hombre, he traído aquí una nota oficial, en aquella España a los detenidos se menciona entre sus delitos que tenían libros de Alberti, Neruda, Kessler, folletos de la campaña de la juventud europea, Estatuto de la Comunidad Europea por la Unidad de Europa, jóvenes liberales europeos, claro, hoy nos reímos, pero una España donde esto era un crimen, o sea, un delito, es tremendo, y en fin, nuestros hijos, es bueno que se enteren. Sigo, en aquellos días, hay una campaña para hacer que la marcha nupcial de Mendelssohn no se utilice en las iglesias, porque es impropia, porque es poco respetuosa, es género teatral, es decir, que era una España tremenda. ¿Qué me vas a contar? Claro, no, pero le contamos a nuestros hijos, tú has sacado el tema, es verdad, hombre, lo que pasa es que Bardem, pues bien, hace una hermosa película basándose en Arniches, es decir, no despreciemos a Arniches porque él habla del franquismo, Arniches habla de otro momento histórico, y efectivamente lo triste es que España haya estado tan parada tanto tiempo, tema literario hermosísimo, pero claro, vitalmente tremendo. Lo que pasa es que los cambios que España se producen, pues tampoco son por lo que quería Bardem ni en el sentido en que él quería, sino porque las cosas cambian, y llega a la televisión, llega a la televisión, no sé si os recordáis, Arias Salgado, dice, hoy 28 de octubre, domingo, día de Cristo Rey, a quien ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra, se inauguran los nuevos equipos y estudios de televisión española. Así empieza Televisión Española, pero luego pues cambia el país. Yo lo que quería decir una cosa, cuando estabais hablando ahora de lo de la verdad, y bueno, evidentemente no lo dice con esas líneas, pero el personaje de Federico está diciendo un poco lo de Lenin, la verdad siempre es revolucionaria, es un poco lo que está en el contexto de la película. Me parece que también en San Pablo la verdad os hará libres, o sea que fíjate. Lo que pasa es que cuando él habla del cine, a mí me consta que a Bardem todas esas películas, o casi todas le gustan mucho, o sea que no habla de unas películas determinadas americanas, habla de lo que se suponía un poco como el cine americano, el color, esas cocinas maravillosas que no tenía nadie, ese otro mundo como que era de mentira, que era idílico, no exactamente se refería a otro tipo de cine que yo creo que a él también siempre le ha gustado mucho, porque a Juan Antonio también le ha gustado mucho ese cine americano. Sí, lo que ocurre es que es cierto que desde, digamos, desde el pensamiento ortodoxo de la izquierda, por supuesto en la clandestinidad y numéricamente muy limitada, el cine americano era el enemigo, el cine americano globalmente, y sería muy, no sería nada raro que dentro de esa descalificación del cine americano, en ese momento se incluyeran películas como muchas de las que has citado, porque acordaros que defender el cine americano en ese momento fue revolucionario desde determinadas posturas. Hombre, ahí fueron, yo creo que ese es el momento donde arranca el 55, si no recuerdo mal, que ayer de cine va y empieza toda la renovación de un cine americano por unos autores que no eran... Claro, pero nadie en ese momento daba un duro por un Nicolás Rayo, por un Otto Preminger o por un Howard Hawks en ese momento. Yo creo que el valor que tiene la película hoy, que tuvo en su momento, y a mucha gente le hacía reflexionar y estaba en conversaciones de todas partes, es que aquella ciudad inexistente, compuesta a base de las casas colgadas de Cuenca por un lado, de una calle mayor en Palencia, de unas soportales en Logroño, la gente empezó a reconocer que aquello sí tenía que ver con su propio país, que aquello formaba parte, la hora de un aperitivo, la hora de una salida de misa, y donde luego los hombres solo eran los que tomaban la copa, el Manhattan, por cierto, aquí que Bardem siempre ha sido un hombre muy cosmopolita, ha sido un hombre muy adelantado a su tiempo. Yo creo que eso sí es un reflejo fantástico que tiene la película. Es una verdadera maravilla de Bardem. Yo, en el año 56, siempre tengo que decir esta estupidez, había terminado la carrera, es decir, ya era una persona prácticamente mayor, y ya tenía novia, y eran así las chicas y eran así los hombres de este país. Y una de las cosas más terribles que se dicen en esta película, que es de quitarse el sombrero, es una de las cosas que dice Tania o Tonia, ¿no? Tonia. Las mujeres no podemos hacer otra cosa, solo esperar. Claro. Así eran las chicas en el año 56. Así la refleja la novelística española de entonces, así la refleja la novela de los libros de Aldecoa, de Fernández Santos, etc. Era una España triste, era una España mortecina, apagada, ruin, envilecida. Esa era la España que yo he vivido, que he vivido yo con mi juventud. Y yo, al ver la película, me reconozco en la película. Después hay otra película que produje yo, precisamente, y perdonadme la autocita, que es Nueve Cartas Aventa, donde se refleja de nuevo ese mismo mundo, de la calle mayor, y seguía siendo igual en el año 67. Con lo cual, lo único que quiero decir es lo siguiente. De la misma manera que una vez yo descubrí que cuando los frailes en los que yo me eduqué me hablaban terribles condenas contra el cine, después descubrí que eran exactamente las mismas condenas que la Iglesia Católica había hecho contra el teatro en el siglo de oro. Lo único que había que quitar era la palabra teatro y poner la palabra cine. Lo que es sorprendente y terrible es que durante 40 años, este país haya sido idéntico a sí mismo. Y que cuando Basileo Martín Patino, en el año 65, hace Nueve Cartas Aventas y pone las cámaras en la calle, sale la misma calle mayor, salen las mismas chicas tristes, y todo el país es terrible. Porque muchos años esto fue como Pompeya, estaba petrificado. Y hay una cosa muy importante en esta película, que me parece que todavía no hemos citado, pero esto también es una película de soledad. Es una película donde la soledad está muy presente. Y lo que es más llamativo es que no es la soledad de la perdedora de la película, que es Isabel Betsy Blair, sino que es la soledad de él, de Juan, del dominante y del que tiene la sartén por el mango teóricamente. Pero este personaje es totalmente patético. A mí una de las cosas que me hace más de calle mayor es el personaje de Juan. Porque es un personaje muy contradictorio, es un personaje que tiene unas ciertas aspiraciones, que alguna vez ha leído, que recuerda una poesía, que tiene un amigo intelectual. A veces es consciente que le dice a ella, lo dicen con mala intención, cuando se acercan a ti. Claro, y que todo el tiempo está dudando. Es un personaje que, incluso antes de que para él eso se convierta en un drama, pero es un personaje tan plurivalente, con tantos aspectos que es muy llamativo, que siendo el malo oficial de la película, de alguna manera el villano de la película, sin embargo, Bardem supiera construir ahí un personaje muy complejo y muy rico. Y me gusta mucho Pepe Suárez, porque físicamente da muy bien el tipo. Recuerda mucho a los hombres de esa época. Tiene por un lado esa galanura, pero por otro lado esa vastedad y esa cosa como hortera que tiene... Él y sus amigos. Él y sus amigos. Bueno, yo pienso que no es el malo, ¿eh? Bueno, claro, quiero decir, es el malo simplificando si hay una buena que es la víctima, que es vencible, Isabel, y un malo que es él, digamos... Pero fíjate, dice el guión una cosa que me impresionó mucho. Es una figura, hablando de él, adorable ahora por su timidez, su seriedad, su sinceridad. Yo más que complejo, perdona, lo veo vacilante. Y lo veo en la línea, perdón, no lo habéis citado todavía, pues yo lo cito, de Viteloni. Es decir, el problema es que este ambiente social de la provincia no es solo externo, se mete en la cabeza de la gente y produce esa vacilación, cortedad mental, corrupción, enfermedad, morbo... O fascismo, ¿eh? Como queráis llamarlo. Porque son fascistas esos amigos. Sí, pero Andrés cita ahí Viteloni, que es una película que habla de la Italia ya democrática, ¿eh? Es decir, es de la Italia en los años 50, que ya está en democracia, es decir, que el tema sobrepasa al de la dictadura política en que se desarrolla la historia de Calle Mayor. Es decir, es algo más profundo, más social, más histórico. El tedio, la crueldad. Claro, cuando hablabais de todo esto yo no he podido remediar, y siempre que veo Calle Mayor me pasa, que pienso en La Regenta, novela que a mí me es muy querida por muchas razones, como todos sabéis. Pero es Betusta. Claro, es que es la heroica ciudad que dormía la siesta y es la campana de corro de la catedral, ¿no? La película empieza a hablar de las campanas de la ciudad en que se desarrolla Calle Mayor como uno de los signos definitorios de lo que es. Y yo siempre cuando...